Bueno, los guantanameros se prepararon bien para este proceso. Tengo por acá un documento redactado por su asamblea provincial para cada uno de los legados en el que se le dan indicaciones importantes, precisas para enfrentar este proceso. Así se ha hecho en el resto del país. Y sobre este proceso, sobre lo que ha significado y sobre cómo se ha estado organizando, quisiera comenzar hablando en nuestra mesa redonda con el compañero Carlos Rafael Fuentes. Carlos, ¿cómo ustedes conciben, han visto este proceso de preparación de cara a la última rendición de cuenta del actual mandato? ¿Qué elementos caracterizan este proceso de rendición de cuenta? ¿Cuáles serían, en su opinión, los elementos que priman a la hora de enfrentar un proceso de este que es de convocatoria popular y donde el delegado, por supuesto, tiene el principal papel? Bueno, buenas tardes, Randy, a ti y a todos nuestros televidentes. Decirte que estamos transcurriendo por el año 41 del Poder Popular, finales del pasado año, octubre, noviembre y diciembre, se conmemoró el 40 aniversario de la constitución de las asambleas locales, las asambleas en municipios, provincias y la Asamblea Nacional. Por tanto, es con una continuidad lo que estamos desarrollando con este último proceso de rendición de cuenta que se desarrolla marcado por todo lo que se ha venido realizando en el perfeccionamiento del poder popular a partir del programa, precisamente, de atención integral al perfeccionamiento, donde se han definido un grupo de objetivos, tareas, dirigidas a perfeccionar nuestro trabajo. En este proceso, propiamente, yo considero que es importante marcar la distinción que le da la carta que dirigió nuestro presidente, el compañero Esteban Lazo, a cada uno de los delegados y delegadas a las asambleas municipales, donde se pone de manifiesto, o sea, él reitera el que este proceso no es solo de los delegados, sino de todo el sistema y, sobre todo, es un proceso donde se participa como elector. El elector, en esta carta, él, de paso, le recomendamos a todos leerla, salió publicada el día 15 de marzo en el diario Granma, y en esta carta él marca muy precisamente que al proceso de rendición de cuenta se va, además, como elector, no solo a cumplir un deber, sino a ejercer el derecho que tienen todos los ciudadanos de participar en el gobierno. Y ahí, en esta carta, también marca el presidente la necesidad de insistir y de reiterar lo necesario de la preparación de cada uno de los delegados para enfrentar el proceso, a partir de que precisamente son ellos los que están informando, como representantes electos por el pueblo, de lo que han hecho en representación de ese pueblo en un periodo que va en seis meses desde el proceso anterior. Además, se marcan también otro grupo de acciones importantes dirigidas, por ejemplo, a la organización del proceso, a la coordinación en los distintos niveles territoriales con las organizaciones de masa, que son garantes de la movilización de los electores hacia estas reuniones de rendición de cuentas. Se insiste, además, en la necesidad de dedicar un espacio de estas reuniones a intercambiar sobre los problemas que afectan a la comunidad, indisciplinas, problemas sociales, y sobre todo a convocar la necesidad de, entre todos, trabajar en la solución de estos problemas. Hay también un grupo de indicaciones precisas a las direcciones administrativas, dirigidas sobre todo a la necesidad de buscar un sistema eficiente del control de los servicios que se prestan a la población como manera de adelantarse al surgimiento de satisfacciones y problemas que puedan después marcar el proceso como tal. En esta dirección me parece que es importante abundar sobre un grupo de medidas que se han venido adoptando, dirigidas sobre todo a las posibilidades que se han dado de la inclusión en los planes de la economía de los territorio de los territorios del tratamiento, la búsqueda de soluciones, a un grupo de planteamientos y de inquietudes de la población que vienen lastrando la calidad del servicio. También considero importante, y es una de las cosas que nuestro presidente marca en esa misiva que dirigió a los delegados, la necesidad de informar a los electores sobre la utilización que se está haciendo de la contribución territorial de las empresas que están en entidades, que están enmarcadas en el territorio, a la solución de problemas en esa demarcación. Es un elemento nuevo que se ha incorporado en las últimas rendiciones de cuenta porque prácticamente ha sido probado para todo el país muy recientemente y por lo tanto viene a empezar a rendir sus frutos también en esa solución de los problemas de la población. Efectivamente, como tú planteas, esta es una solución que se viene avanzando desde hace un par de procesos de rendición de cuenta y ya realmente va creciendo en la cantidad de recursos que por esa medida se pueden ir utilizando en un grupo de situaciones en la solución, por ejemplo, de reparaciones, de mantenimiento, a instituciones escolares, a instituciones de salud. Hay algunos territorios que han trabajado en soluciones viales a partir de los recursos que se obtienen de esta contribución territorial. El proceso, como se expresaba en el material de comienzo de esta mesa, comenzó en la redundancia por la provincia de Guantánamo a partir de que no se desarrolló ahí el tercer proceso por su coincidencia en tiempo con el periodo de recuperación más intenso de las afectaciones de Mateo. Durante este proceso se van a ir previsto desarrollar en el país 68.886 reuniones. Que se dice rápido el número, pero organizarlas es todo un reto, ¿no? Exactamente, es todo un reto precisamente por todas las coordinaciones que hay que realizar ahí en la comunidad para organizar un proceso de esta naturaleza. En sentido general, a partir de lo que hemos podido apreciar por el comienzo del proceso y las provincias donde hemos podido estar, se aprecia un incremento en la participación de los electores. Discreto aún, se comienza también a apreciar que un grupo de actividades que se están desarrollando como consecuencia del trabajo comunitario, el desarrollo de iniciativas comunitarias también se están manifestando, se pueden apreciar en el desarrollo de estas reuniones. Naturalmente, esto tiene también lugares donde el delegado no se prepara correctamente y entonces la reunión no tiene el éxito que es necesario que tenga. Hay lugares donde la movilización de los electores también es insuficiente y no se logra el efecto que se quiere con un proceso de esta naturaleza que agrupa o convoca en un periodo de un poco más de dos meses a ocho millones de electores que tenemos en el país. Un proceso sin duda es que la clave está en ese proceso de preparación y en el papel del delegado. Si un delegado no es capaz de nuclearse de las organizaciones de masa, si no es capaz de prepararse adecuadamente para ese momento del intercambio con la población, pues no va a valorar el resultado al que aspira y al que esta propia carta del presidente de la Secretaría Nacional convoca a cada uno de esos delegados. Bueno, eso que tú planteas es correcto y me parece que es importante además no olvidar nuestra responsabilidad ciudadana de participar en el proceso. No solo vamos allí, nosotros como electores tenemos que arrastrar a nuestra familia, convocar también a que participen nuestros vecinos. Este es un proceso, el sistema del poder popular, todos contamos en él como electores y como participantes activos en él, después planteando las preocupaciones que tengamos. También es importante decir que hay un grupo de compañeros que tienen responsabilidad de dirección administrativa que también son electores y que es importante que también comprendan su papel como servidores públicos y como garante de un grupo de servicios que la población recibe y que evidentemente en un proceso de esta naturaleza es importante reiterar. Yo creo que es importante también decir que participar en el proceso de rendición de cuentas es respaldar a nuestro delegado a quien nosotros elegimos para que nos representara y también respaldar la revolución y nuestro sistema político y de poder popular.